Mi nombre es Kevin, Javier Murillo Luna, tengo 19 años, soy del municipio de Nobita y pues me dedico a arreglar computadores celulares, ya que es una desventaja que tenemos en el municipio. Cuando llegué aquí a Covijita, la Nobita, pues la verdad no teníamos internet en el municipio, y cuando llega, pues yo lo veo como una oportunidad y pues me pongo a investigar foros, YouTube, todo lo que vea posible leer y así fue aprendiendo. A ver que teníamos esa necesidad en Nobita y no teníamos un servicio técnico, el servicio técnico más cercano que había estaba a una hora del municipio y pues estaba en el colegio y monté mi negocio y pues la gente me apoyó y se dieron las cosas. Con eso, pues, independizarme y ayudar a mi madre y a mi hermana. Mi primera vez que estuve en Bogotá y pues, gracias a la invitación del ministerio, estoy en Colombia 4.0, que pues, me dedé mucho desarrolladores web, como lo que, experto en marketing, tecnología, pues, otra cosa a otro nivel. Yo estaba en el municipio, estaba en el municipio y el, pues, el ministerio abrió un programa en el kiosco digital que se llama Castro de Éxito, de cómo las personas con la tecnología pudieron cambiar su vida. Pues, yo conté mi historia de cómo, viendo en YouTube, internet, realicé este proyecto y, pues, me independizé y todo eso y, pues, al ministerio creo que le gustó y quedé seleccionado y, pues, por eso estoy aquí. Pues, estoy en Colombia 4.0, pues, he escuchado que hay mucha tecnología, programadores, desarrolladores web y la industria de tecnología y, pues, es muy chévere venir a, a escuchar los foros, las, las conferencias y, pues, aprender más de tecnología, que es lo que me gusta. El ministro se comprometió, como, a regalarme una beca, una, o no, un computador, por, por todo el desempeño que, que he logrado. Gracias.